A la primera dama del cantón, Rosita y compañera presidenta que dirige los destinos del barrio 9 de octubre por este gesto de confraternidad e integración de todos los dirigentes barriales encontrarnos reunidos después de largos tiempos de no habernos tenido este tipo de reuniones por la pandemia hoy estamos en este lugar concentrados despidiendo un año que se nos va, un año duro de lucha para ustedes autoridades y para nosotros los dirigentes barriales por conseguir la obra que requiere cada uno de los sectores esperando que el año venidero 2022 sea el año nacional que demuestren ese interés autoridades de la gestión que vienen caminando en beneficio de cada uno de los barrios y ciudadelas y nosotros los líderes barriales demostrar también el amor por cada uno de los barrios y ciudadelas a la cual representamos quiero agradecerle a nombre de las nueve ciudadelas hoy estuve en la ciudadela 16 de julio viendo ya el campamento para que se inicie la obra de alcantarillado un servicio básico de vital importancia para las nueve ciudadelas que han sido beneficiadas como es las Amazonas, las Mercedes, Marta Bucarán, 8 de septiembre, Luz y Vida, 16 de julio entre otras que se me escapan, son nueve pero hoy conversaba con el ingeniero el día lunes y inicia la obra que bien por los compañeros dirigentes que les llega esta obra no solo a ellos, sino a los generadores que viven en estos sectores felicitaciones por esa noble gestión a los jefes de puertos netales, a los funcionarios que vienen acompañando en esta gestión en cada uno de sus acciones felicitaciones y que este año 2022 sea el año para la ciudad y que vivan los dirigentes barriales y que vivan las autoridades en esta noche Muchas gracias